Pues lamentable, muy lamentable, amigas, amigos, estoy constituido aquí en lo que es la carretera federal 1110, en su tramo que va, pues con rumbo a la piedad, aquí a orilla de la ciudad de Pénjamo, y pues ustedes lo pueden apreciar en la toma que estoy realizando, pues desafortunadamente hay un accidente, un accidente de motocicleta, y pues desgraciadamente, vuelvo a reiterarlo, hay una mujer, una joven, pues fallecida. Voy a hacer un acercamiento. Pues ahí, ahí se aprecia el cuerpo sin vida de esta infortunada, que pues desgraciadamente, vuelvo a reiterarlo, siempre lo hemos dicho, conducir motocicletas, pues es un riesgo, la carrocería de una motocicleta, pues es el propio cuerpo de quien la conduce. Cruz Roja Mexicana, amigas, amigos, preciado auditorio, pues levantó, levantó a un masculino, y pues lo llevó a recibir atención médica. Ya en estos momentos, nuestros amigos de la Guardia Nacional, nuestros amigos de la Policía Municipal, pues han colocado ya la consabida cinta amarilla, el tráfico vehicular, pues está suspendido. Si usted viene circulando proveniente de la ciudad de Abasolo, de Irapuato, y va con rumbo a la piedad, pues hágase a la idea de que esto va a durar un poquito de tiempo, el tráfico vehicular cerrado. Vuelvo a reiterarlo, tiene que arribar el CEMEFO para levantar la correspondiente carpeta de investigación, y pues levantar, levantar el cuerpo sin vida de esta joven, que pues desgraciadamente, amigas, amigos, vuelvo a reiterarlo, que el CEMEFO falleció. Por ahí nuestros amigos de Polipreventiva y de la Guardia Nacional, pues realizando su trabajo, intercambiando impresiones, ustedes los pueden apreciar en la toma que realizo. Y pues a la espera, vuelvo a reiterarlo, de que arribe la unidad de el CEMEFO, y pues puedan, puedan, pues levantar el cuerpo sin vida de esta infortunada joven, que pues reitero, yace a media carretera. Aquí en lo que es la cinta asfáltica, ustedes lo pueden observar, pues hay unos rayones de vehículo, me lo séquenlo. Desafortunadamente, vuelvo a reiterarlo, pues la joven, la joven pierde la vida, pues en lo que es este accidente de carretera. Por ahí el casco que portaba, pues queda, queda a media cinta asfáltica. Puedo apreciar también que, pues en todo lo que es la cinta asfáltica, pues hay regadas, prendas de, pues esta joven pareja que desgraciadamente reitero, pues sufre este accidente y pues la joven pierde la vida. El masculino, pues fue llevado aún con vida a recibir atención médica, a lo que es, pues el Hospital General aquí en Tenjano. Pues así las cosas, amigas, amigos. Para quienes me están preguntando, vuelvo a reiterarles la posición. Esto es adelantito de Múltico, a la altura de lo que es el Puente Peatonal, que desemboca el ingreso a la comunidad de San José de los Sabinos, pero esto es en la carretera federal 1110, en su tramo ya que va de Abasolo, Pénjamo, La Piedad. Pues así las cosas, amigas, amigos. Tiene cuatro llamadas. Observo, pues la joven que ya se tiraba, es una joven chaparrita. Ella viste una blusa color rosa y un pantalón negro. Pues desgraciadamente, amigas, amigos, los accidentes, los accidentes que se presentan en estas carreteras. Sí, es que estaba, ¿vale?